Dogma ¿Por qué ha dado el rey un decreto tan tajantísimo? Ariok explicó la cosa Daniel Esther 3.9 dice Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para examinarlos Yo haré que se entreguen 10.000 talentos de plata a los intendentes para que los ingresen en la Cámara del Tesoro En el Nuevo Testamento En el Nuevo Testamento también se usa en el sentido jurídico En el Evangelio de Lucas y en Hechos tienen esta intención al usar la palabra dogma relacionada con la autoridad de Roma Lucas 2.1 dice Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo Hechos 17.7 dice Y Hazón les ha hospedado Además todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey Jesús El Concilio de Jerusalén En las decisiones decretadas de los apóstoles en el Concilio de Jerusalén Que tuvo que afrontar la crisis sobre las discusiones judaizantes del primitivo cristianismo Son tomadas como dogma Hechos 16.4 dice Conforme iban pasando por las ciudades les iban entregando para que las observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén El dogma que inicialmente para el mundo romano estaba referido al emperador para vincular a todo el imperio Ahora pasa a diseminar las decisiones de los apóstoles que vinculan a todos los creyentes El término dogma quedó al servicio de la catolicidad de la iglesia Veámoslo con el sentido filosófico Los escritores del Nuevo Testamento tomarían la palabra dogma también con el sentido filosófico como se ve en Efesios y Colosenses Efesios 2.15 dice Anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos Colosenses 2.14 dice Canceló la nota de cargo que había contra nosotros La de las prescripciones con sus cláusulas desfavorables Y la suprimió clavándola en la cruz Siguiendo una larga tradición actualmente entendemos por dogma Una verdad que pertenece al campo de la feo de la moral Que ha sido revelada por Dios Transmitida desde los apóstoles a través de la escritura De la tradición y propuesta por la iglesia para su aceptación por parte de los fieles Dogma es la enseñanza reveladas por Jesucristo Que han sido proclamadas mediante el ejercicio más pleno de la autoridad del magisterio de la iglesia Una vez proclamado solemnemente por un concilio Ningún dogma puede ser derogado o negado Ni por el Papa ni por decisión conciliar Los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica Y cualquier católico está invitado a adherir, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable Para que estas verdades se tomen en dogmas Ellas necesitan ser propuestas directamente por la iglesia católica A sus fieles como parte de su fe y de su doctrina A través de una definición solemne infalible por el magisterio de la iglesia Y de la posterior enseñanza de estas por parte del magisterio ordinario de la iglesia La iglesia católica tiene una posición muy clara con respecto al dogma Y es que las verdades divinas siempre han existido Solo que cuando se tiene una duda o una despiación doctrinal Es necesario reafirmar dicha verdad por medio de un dogma Por ejemplo, desde el inicio del cristianismo se reconoció a Jesucristo como hijo de Dios Ahora bien, cuando se dio la despiación doctrinal de Arrio Sobre la naturaleza divina de Jesucristo Fue necesario hacer un artículo de fe que determinara y zanjara esta situación De manera que ya no habría dudas Sino que se determinara con una verdad Sino que se determinara como una verdad Esto ocurrió en el concilio de Nicea año 325 después de Cristo Las verdades reveladas no adquieren su carácter formal de dogmas Hasta que son definidas o propuestas por la iglesia luego del debido estudio Hay dos clases de verdades reveladas Verdades reveladas explícitamente Verdades reveladas implícitamente Las verdades reveladas son explícitas cuando se transmiten términos claros y específicos Tales son por ejemplo los artículos del credo de los apóstoles Las verdades reveladas son implícitas cuando el lenguaje no está tan claro Y deben utilizarse cuidadosamente las reglas de interpretación para determinar su significado Ejemplo de ellas son las doctrinas de la transubstanciación De la infalibilidad papal De la inmaculada concepción Etcétera Contrario a la teoría de la interpretación de la escritura basada en el criterio individual Los católicos consideramos como algo totalmente inaceptable La postura de que Dios reveló al mundo Un conjunto de verdades pero que no designó oficialmente a ningún maestro para interpretarlas Ni a ningún juez autorizado para resolver controversias al respecto Esto es tan ilógico como pensar en una legislatura civil que hiciera leyes para todos Y cediera a cada individuo el derecho y la obligación de interpretarlas Y de dirimir controversias de acuerdo a su criterio particular Las definiciones dogmáticas serían arbitrarias si no existiese como una institución divina El oficio infalible del magisterio eclesiástico Dios ha establecido en su iglesia una función infalible Una definición dogmática no puede ser considerada algo arbitrario La misma providencia divina que protege a la iglesia del error La protege de una multiplicación desordenada de dogmas Conclusión Es muy difícil creer que Dios haya revelado a la humanidad un conjunto de verdades Y que no haya establecido una autoridad viva para que interpretara, enseñara y salvaguardara Ese cuerpo de doctrina y para que decidiera en casos de controversia La autoridad del episcopado en unión con el supremo pontífice Para controlar la actividad intelectual Es correlativa a su autoridad para enseñar la verdad sobrenatural La existencia de jueces y magistrados no amplía el ámbito de nuestras leyes civiles Ellos son la autoridad viva para interpretar y aplicar la ley De modo semejante, la autoridad episcopal tiene como campo la verdad de la revelación Y solo prohíbe aquello que no concuerda con la totalidad de esa verdad Gracias y que Dios le bendiga muy ricamente Amén